A continuación vamos a pasar a un tema que seguramente muchos de ustedes están esperando que es cómo tocar acordes en la guitarra. Un acorde es la ejecución de tres o más sonidos de manera simultánea en nuestro instrumento, es decir sonidos que se tocan al mismo tiempo. Para ello vamos a iniciar explicando el círculo de do mayor, pero ¿qué es un círculo? Un círculo es una progresión de cuatro acordes, en este caso esta progresión que vamos a ver es una progresión que cuenta con un acorde mayor, dos acordes menores y un acorde mayor con séptima, con séptima de dominante. Para profundizar en la teoría de los acordes les recomiendo que recurran a nuestro curso de solfeo en vídeo que también hemos preparado para todos ustedes. De esa manera va a quedar muchísimo más claro lo que es un acorde y una progresión armónica. Vamos a iniciar con nuestro círculo de do mayor o nuestra progresión armónica de do mayor que ya dijimos que consta de cuatro acordes. Vamos a iniciar entonces con este ejercicio. Vamos a iniciar con nuestro primer acorde el cual se llama do mayor y que es el que le da título a este círculo o a esta progresión armónica en esta tonalidad. Para poder tocar nuestro acorde de do mayor como lo ven en este esquemita vamos a utilizar los dedos 1, 2 y 3. Estos dedos se tienen que colocar al mismo tiempo. Aquí no es como nuestra escala que fuimos tocando nota por nota. Aquí todas las notas o todos los dedos se tienen que colocar en el mismo momento. Todo se toca junto. Ya dijimos que para que sea un acorde son sonidos simultáneos. Ya habíamos visto este esquemita previamente que dijimos que son las cuerdas de la guitarra y podemos ver la cabeza del instrumento en ese esquema para tenerlo como referencia y saber dónde está iniciando el este uno. Para tener claro eso. Ahora a diferencia de la escala que ya habíamos dicho que aunque teníamos muchas muchos circulitos muchos números ahí no se tocan de manera simultánea se tocan de manera consecutiva. En este caso no. En este caso sí vamos a tocar esas notas que se muestran ahí si se tienen que tocar de manera simultánea. Como pueden también observar dentro de este esquema tenemos el nombre del acorde que es do mayor pero por debajo tenemos una letra c mayúscula. Recuerden antes ya habíamos hablado en un vídeo previo acerca del cifrado en los acordes. Cuando tenemos la letra mayúscula entonces en un acorde esto va a ser un acorde mayor por lo tanto este acorde se llama do mayor. Observemos que tenemos el dedo 1 en la cuerda 2 traste 1. Dedo 2 cuerda 4 traste 2. Dedo 3 cuerda 5 traste 3. Y aquí si tengo que poner todos los dedos queda de esta manera. Observen. Que es de la misma manera que se muestra en ese esquema. Entonces este es el acorde de do mayor el que ya decíamos le da nombre a el círculo armónico en esta tonalidad. Acorde de do mayor. Este acorde suena de esta manera. Lo vamos a rasgar con el pulgar ahorita de la quinta cuerda hacia abajo. Ajá. Y suena de esta manera. Entonces observen nuevamente. Dedo 1 cuerda 2 traste 1. Dedo 2 cuerda 4 traste 2. Dedo 3 cuerda 5 traste 3. Y esto es do mayor. Lo rasguemos de la quinta hacia abajo. Muy suavemente. No se preocupen. Si a ustedes de momento les suena algo así. Es normal porque todavía no tienen la fuerza suficiente en sus dedos. Sin embargo, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para evitar que les suene de esta manera? Primero, presionar un poco más fuerte. Al principio nos van a doler los dedos. Eso es normal. No se preocupen. También lo que tenemos que cuidar es que no tapemos con nuestros dedos notas que no tengamos que tapar. Porque es muy común que, por ejemplo, nosotros con el dedo 1 tapemos la primera cuerda. Y entonces ya la primera cuerda no suena o el sonido está ahogado. Y en realidad la primera cuerda es al aire. Porque ahí en el esquemita que estamos viendo no nos está pidiendo ningún dedo. Por lo tanto, si no nos pide dedo, significa que tiene que ser al aire. Entonces, observen. Así tiene que sonar. Entonces, cada dedo solamente tiene que pisar la cuerda que le corresponde. No más. Entonces, do mayor. Esto es do mayor. Vamos ahora con nuestro acorde de la menor. Tenemos su nombre. Tenemos su cifrado que es am minúsculas las dos. Porque ya dijimos que de esa manera se representan los acordes menores. Y tenemos su esquemita. Observemos. El dedo 1 está en la cuerda 2 traste 1. Dedo 2, cuerda 4 traste 2. Dedo 3, cuerda 3 traste 2. Y esto es la menor. Y suena de la siguiente manera. Lo rasguemos de la quinta cuerda hacia abajo. Recuerden, no debemos pisar o no debemos tapar notas que no estén indicadas en ese esquema. Las que no estén indicadas son al aire. Y rasguemos de la quinta hacia abajo. Si hacemos una comparación respecto a nuestro acorde de do mayor, observen como solamente hay un dedo de diferencia. Un dedo que los hace distintos. Un dedo y una nota, por supuesto. Que es la nota que está pisada con el dedo 3. En el acorde de do mayor, el dedo 3 pisa la cuerda 5 en el traste 3. Pero en el A menor baja a la tercera cuerda justo por debajo de nuestra nota que tenemos pisada con el dedo 2. Entonces, como ahorita estamos viendo un círculo y vamos a unir todos los acordes que vamos a ver en esta progresión, observen como aquí lo único que tenemos que hacer es bajar nuestro dedo 2, nuestro dedo 3. Lo único que tenemos que hacer, como nosotros vamos a unir los acordes en esta progresión, entonces es muy importante que nos vayamos acostumbrando a los movimientos que vamos a hacer. Observen que lo único que tenemos que hacer es bajar el dedo 3 para tener la menor. A esto en música nosotros le llamamos economía de movimientos. No hacer movimientos innecesarios, solamente hacer esos movimientos que nos permitan tocar lo que necesitamos. No necesitamos mover de más. Quizás recorramos un poquito la mano nada más para permitirle el acceso a nuestro dedo 3, pero no necesitamos quitar los dedos. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, Do mayor, La menor. Solamente bajamos el dedo 3. Ahora, a continuación nuestro siguiente acorde. Se llama Re menor, su cifrado de M minúsculas. Observen, dedo 1, cuerda 1, traste 1. Dedo 2, cuerda 3, traste 2. Aquí vamos a utilizar el dedo 4, que es dedo 4, cuerda 2, traste 3. ¿Hay quienes llegan a utilizar el dedo número 3? Es posible, pero yo les sugiero que en este momento utilicemos el 4. Es un poco más cómodo, o mucho más cómodo en realidad, y además nos va a permitir tener más movilidad en nuestra mano. Entonces, vamos a utilizar el dedo 4. Dedo 1, cuerda 1, traste 1. Dedo 2, cuerda 3, traste 2. Dedo 4, cuerda 2, traste 3. Y esto es Re menor. Este acorde lo vamos a rasguear de la cuarta hacia abajo. Recuerden presionar fuerte y rasguear suavecito. No es necesario rasguear fuerte, rasguear suavecito. Y finalmente tenemos nuestro cuarto acorde de esta progresión armónica, o de este círculo de do mayor, que se llama Sol 7. Tenemos el dedo 1 en la cuerda 1, traste 1. Dedo 2 en la cuerda 5, traste 2. Dedo 3, cuerda 6, traste 3. Y esto es Sol 7. Este acorde sí lo vamos a rasguear desde la sexta, puesto que sí estamos pisando desde la sexta. En los acordes anteriores no lo habíamos hecho desde la sexta, porque no estábamos pisando esa cuerda. En este caso sí lo estamos haciendo. Rasgueamos desde la sexta, entonces este acorde se llama Sol 7. Dedo 1, cuerda 1, traste 1. Dedo 2, cuerda 5, traste 2. Dedo 3, cuerda 6, traste 3. Ahora, ¿qué les parece si vemos todos los acordes nuevamente, pero ver cómo van a ser los movimientos para unir todos estos acordes dentro de esta progresión armónica? Pongamos nuestro do mayor. Ya mencionábamos previamente que para ir a la menor lo único que tenemos que hacer es bajar el dedo 3 a la cuerda 3 en el traste 2. Y esto es la menor. Entonces simplemente movemos un dedo. Cuando vamos a ir de la menor a re menor, observemos en realidad que nosotros no tenemos aquí notas en común ni dedos en común. Sin embargo, sí podemos hablar de que tenemos una posición similar entre esos dos acordes. ¿Por qué? Porque para ir de la menor a re menor lo único que necesitamos hacer es bajar el dedo 1 una cuerda y el dedo 2 también una cuerda. Y colocamos el dedo 4 en la cuerda que le corresponde, que en este caso es la segunda en el traste 3. Entonces observen, la menor lo único que necesitamos hacer es bajar estos dos dedos, el 1 y el 2, una cuerda cada uno y ponemos el dedo 4. Este movimiento hay que practicarlo lo suficiente para que sea un movimiento fino. Hay que buscar que siempre nuestros movimientos sean muy finos. Entonces, de re menor a sol 7 sí tenemos notas en común. Tenemos una nada más, pero la tenemos. Entonces, por lo tanto, no vamos a mover ese dedo. Solamente vamos a mover los demás. En este caso, el dedo que tenemos en común es el dedo 1, que ambos acordes comparten esa nota. Y para ir al sol 7 lo único que tenemos que hacer es subir el dedo 2 a la cuerda 5 en el traste 2. El 4 ya no se utiliza y ahora utilizamos el 3 en la cuerda 6 traste 3. Esto. Entonces, estamos aquí, subimos 2 y 3 también y lo tocamos. Entonces, economía de movimientos. Recuerden, no hacer movimientos innecesarios. Y finalmente, de sol a do, porque esto es un círculo. Entonces, esto va a ir girando todo el tiempo. Va a ir girando, va a ir girando. Entonces, vamos a ir de sol 7 a do mayor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Es una posición muy similar. De hecho, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando los mismos dedos para sol 7 que para do mayor. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, la posición es más abierta, mientras que en do mayor es más cerrada. ¿Cómo lo hacemos? El dedo 1 sube una cuerda y los dedos 2 y 3 bajan una cuerda. Entonces, observen este movimiento. Es prácticamente lo mismo, solamente que una posición es más abierta que la otra. Pero en realidad lo que necesitamos hacer es esto. Y debemos de ayudarle a nuestros dedos a que se sincronicen para que se muevan los tres al mismo tiempo. Al principio nos cuesta, como en cualquier actividad que nosotros realizamos, pero ya una vez que lo dominamos se vuelve muy, muy natural. ¿No? Observen. Entonces, voy a tocar toda la progresión armónica para que escuchen y vean cómo quedó. Do mayor. La menor. Re menor. Sol 7. Y regresamos a do. Do mayor. Antes de pasar al siguiente video, les sugiero que practiquen cada acorde de manera individual para que encuentren el sonido y para que sus dedos también se acostumbren a las cuerdas a las que tienen que pisar. Una vez que hayan encontrado el sonido preciso en cada uno de los acordes y además que sientan que sus dedos ya se acostumbraron a poner cada una de las posiciones, pasen al siguiente video en donde ahora ya todos esos acordes los vamos a unir para que poco a poco ya empecemos a tocar nuestras primeras canciones.